¡Hey! Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, les saluda su amigo el Preston, chicos, sean ustedes bienvenidos a un nuevo super vídeo más para el canal, gentita. Chicos, como ustedes sabrán en un vídeo anterior, compañeros, que ya saqué hace un tiempito, ya había sacado lo que era, muchachos, las filtraciones de la incubadora de la M10-14 Crash. Y bueno, pues el día de hoy les traigo nuevamente, chicos, el vídeo de la M10-14 de la incubadora que se va a venir en el mes de julio, chicos, con los colores reales, ya totalmente real, y con los atributos, chicos, que se va a venir, compañeros. Recuerden que yo les dije que le iba a traer menos, me enteraba bien cómo era esto. Y pues, chicos, el día de hoy les traigo el vídeo de la incubadora de la M10-14 completa, así como lo escucharon, con los colores reales, chicos, y con los atributos que van a venir. Pero antes de comenzar explicándoles, chicos, todo este vídeo, pues te voy a pedir a que si este vídeo te guste de ir de otro grado, pues que me regale lo que es ahí, compañero, un buen like. Regálame un buen like, compañero. Y suscríbete a mi canal si eres nuevo por aquí viendo mis vídeos, crack. Y suscríbete a mi canal, compañero, y activa la campanita de notificaciones para que YouTube te pueda notificar cada uno de los vídeos que estés subiendo a mi canal. Para que no te pierdas de nada y seas el primero en enterarte de todo, chicos, de las últimas novedades de Free Fire. Y bueno, pues sin nada más que decir, comencemos. Y estamos de regreso, compañeros, con el vídeo, chicos. Pues bueno, empecemos, chicos, con este vídeo rápidamente para no hacer tan largo el vídeo. Pues antes de empezar mostrando, chicos, este vídeo, pues quiero dar créditos a Morfeo, ahí, mi crack, que él es el creador de este contenido. Y bueno, pues chicos, aquí podemos observar lo que es la primera arma, que es esta amarillita, chicos, que la verdad está bastante bonita el color ahí, compañeros. Bueno, estos son los colores ya reales, compañeros, de las armas. Es que tiene lo que es dos de daño, chicos, y uno de alcance, compañeros. Wow, eso la hace bastante buena, chicos, con el daño y el alcance. La verdad está bastante buena lo que es esta M1014 color amarilla. Y, compañeros, recuerden que estos son los colores ya reales de la incubadora. Y hasta el día de hoy, Crash, estos son los atributos que se han filtrado de la incubadora, chicos, de esta arma. Son los atributos que se han filtrado, pues no sabemos si serán, chicos, como ustedes saben, cambiar de cada región. Pues esperemos que no cambie así, compañeros. Y bueno, pues aquí vemos lo que es la siguiente arma, que es la M1014 color verde, chicos. Que la verdad está bastante bonito lo que es el color. Me gusta ese color, como que tiene un color ahí bastante real y definido. Wow, me gusta lo que es este color. Dice que tiene uno de velocidad, chicos, y dos de rango, dos de alcance, compañeros. Wow, chicos. Esta arma casi tendrá lo que es, chicos, el mismo rango de la M1887 cuando recién salió, compañeros. Con el rango que era bastante grande, cosa que parecía un arma normal. Y acá estamos viendo, chicos, lo que es la otra M1014, que es como medio color plomito o algo así con rojitos. Que la verdad está bastante bueno. Es también lo que es este M1014. Me gusta también, eh. Bueno, dice que los atributos tienen lo que es daño 1. Y dos de municiones. Wow. Esto lo que va a tener, chicos, de ventaja es que tiene lo que es más cargador, compañeros. Más uno de daño. Bueno, esta no la ha visto tan interesante. Y la que estamos viendo aquí, compañeros, es la última. Es la rojita. Y el arma principal es la más carita, obvio. Esta rojita está bastante bonita, la verdad. Me gusta bastante lo que es, chicos. Esta vez, reno, si se reforó lo que es la primera arma, la más costosa. Me gusta, está bastante bueno. ¿Qué tiene lo que es, chicos? Dos de velocidad de disparo más uno de velocidad de recarga, compañeros. Puede recargar lo que es más rápido. Y dos de velocidad de disparo. Se parece casi lo que es darle ojo de águila. Solamente que lo tiene lo que es menos cargador. Es todo, compañeros. Y, bueno, esto ha sido todo el video de hoy que te he podido traer lo que es en este día, compañeros. Déjame en los comentarios qué te ha parecido lo que es este incubador a más los atributos. Y yo me despido, crack. Conmigo será hasta la próxima, si yo lo permito. En otros videos de suscribirte a lo que es a mi canal. Si eres nuevo por aquí, viendo lo que son mis videos. Y conmigo será hasta la próxima, compañeros. Cuídate. Bye. Chau.